94 años han pasado desde que Bilisario Porras quedara en un espacio de 5.6 kilómetros cuadrados al corregimiento de San Francisco. Nunca imaginó Porras que ese cacerío formado por familias de pescadores se transformaría en el corregimiento que antes de la pandemia le significaba al país el 5% del Producto Interno Bruto. Aquí se concentran las principales construcciones de las inmobiliarias y está la mejor diversidad gastronómica del país. Ahora en pandemia San Francisco se une, es solidario. Es un aniversario distinto. La mejor manera de celebrar es ser solidario y cuidarnos entre nosotros. En nombre de los residentes quiero agradecer especialmente a la comunidad hebrea, musulmana, griega e italiana por su desprendimiento y apoyo a los que en este momento están pasando tiempos difíciles. No tengo la menor duda que cuando se dé la apertura de los bloques San Francisco marcará la diferencia y dará el ejemplo de que Panamá se puede levantar. Feliz 94 aniversario San Francisco. Dios te bendiga.